Bueno, podemos empezar. La señora Rey llegó en punto. Ay, qué raro que no hay nadie, ¿no? ¡Sammy! ¡Sammy! Mira, esto es algo que no voy a tolerar, mi amor. Tengo horas esperándolos. Aquí no hay nadie. Así que no voy a estar aguantando impuntualidades. ¿Cómo que renunciaron mis bailarines? No, no, eso no puede ser. ¿Cómo van a renunciar a dos días del ensayo general? Que lo tenemos que hacer. Y perfecto, tiene que salir. ¡Sammy! ¡Sammy! De verdad, perdóname. Mira, óyeme, te lo juro. Mira, yo voy a cambiar el tonito. No voy a estar parando los ensayos para estar atendiendo entrevistas de radio. No me voy a tomar ni siquiera el chagurcito con la semilla. Te lo juro, Sammy, por favor, no me puedes... Pero... ¡Sammy! Déjame hablar. Déjame hablar porque hay un productor de Broadway que viene a vernos y me prometió que sea el espectáculo. ¡Ay! ¡Me cortó! ¡Me cortó! ¡Sammy! ¿Y ahora quién podrá ayudarme?